No hay que apostar con el zurdo ¡No! 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 ¡No sabe lo que hace! ¡Vavitas, babitas! ¡Ay, está apostando de leer! ¡Ay, está apostando! ¿Qué pasa con la niña? Si la niña es lo que hizo Y yo te dije Abrámonos de la apuesta y no quisiste Ya, apuren, apuren, ¿ya? ¿Ya? ¡Ay, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Al otro lado, al otro lado! Tienes que acercarte al chile en ese sentido Si no... Para que Lidita era ¡Alguien que sea! ¡Ay, Dios mío! ¡No miedo! ¡Qué olor! ¡Qué bebé! ¡Ay, Dios mío! ¡Pasa con agua para que Lidita! ¡Sí, sí, hombre! ¡Pero no está saliendo! ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya está la calita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡No, no! ¡Fáltale! ¡Chucha, madre! ¡Pero no te preocupes! ¡Después de algún tiempo! ¡Vas a recordar esto! ¡Te vas a cagar de risa! ¡Eso es peor! ¡Chucha! ¡No, creo la verdad! ¡Y debo creer en la diga! ¡No, sí, al ras! ¡Sí, peor que va! ¡No es por todo y es por todo y es por todo! Le voy a dejar una filita ¿Le vas a gritar maricón? Es el delojo No, pero es que el ojo ve Yo lo traje hace el shape loco Yo no puedo ver esto, lojo Yo no lo voy a poder Solo corta la boca. Es que hay alguien que sepa porque el suro lo está haciendo sufrir demasiado. Eso es lo común. Es una chucha. No, no, así le va. Solo del lado, solo del lado. Solo del lado. De puro maldito. Tétanos. Corta, mira, mira. Esta mod. Pásalo todo. No, es que le quiero dejar ese poco ahí. No, no, no. No seas cabrón, oye. No, si vas a sacar saca todo, que me quede deforme, de hecho. Uy, sí. Uy, sí. La ceja. Ya va, ya va todo. Qué bueno. Oh, mi Dios. No esas niñas. Tiene que pintarle las niñas. Ay, tiene que pintarle las niñas. Ahí se... Ahí se... Ahí tienen que darse el gusto pintándole. Qué... Uy. Ya te ves el mismo, be. Cuidado. Cuidado. Ya de, brother. No, de, brother. No, de, hombre. Qué... Ay, déjame. Ay, déjame. Ay, déjame. Ay, déjame. Qué cabrón, zurdo. Ay, lloro. No, 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 no. No, 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 no. Yo estoy llorando. Es de la maja del equipo, loco, quieto. No hagan esto nunca en sus casos. Ya eres más hincha que la Dianita, loco. Pero luego, falta la otra, para qué te haces eso. Ay, ahora ahí, ahí sí la cadita. Ah, bueno, ya. No, lo que pasa es que eso crece a mes. ¿Y? No, no se hace así. No, no, no. Yo decido, es mi media ceja. ¿Quién llegó? Yo decido, no se hace así, tampoco, pobrecito. Dale, pero rápido, rápido, entonces. Ah, dale. No, no me lo hechicé. ¡No me lo hechicé! No me mojes. No tengo foco. ¿Por qué? ¿Qué se me ha llevado? ¿Qué se me ha llevado? ¿Aló? ¿Dónde estás? Ya te perdiste la función. Falta la media. Ya le están sacando la ceja de la bacha. Pero estos flequitos se han sido bien cabrones, ¿no? Claro. Sí, ahorita está en eso, está a mitad de un proceso. Ah, está lejos. Por Dios. Ya va el Andrés en eso. ¿Vos vas a la otra mitad? Oh, ya, ya. Ya le dio pena el Andrés. Ya está jodido, ya, completo. Ya no le sientes más fuerte. Ay, ay, ay. Que le duela para que la próxima vez lo empiece. Ya está levantado. No, bache, yo no sé muy buen pan. Pero no le dejes así, loco. Dale, que le intentes. No, yo, déjame. No. No. De todas las que me te ha hecho. Chuchamos. Bueno, parece que no me ha hecho unión, ¿no? Pero... Ah, bueno. Está difícil de ir a hacerlo. Sí, eso es solo una hora para... Chuch. Sí, seguro. Ya sabes. Límpiala, límpiala. Ya tu mamá te peba, chuch. ¿Sí sabía tu papá? Sí, sí sabía. ¿Cuándo sabía? ¿Recién ayer? No, ya sabía desde que aposté, mi muchacha. ¿Qué hija? Ya sabía. Estaba tan seguro que lo menos que podía hacer era no perder y ahí está. Muchucha, morda. Sí. Estaba chévere. Si yo no te dije, abrámonos. En sano juicio. Sí, cierto. Porque fue una apuesta de borracho. Oye, pero ¿cumplió bien? Sí, lo de parar. Sí. Aunque no para esto. Ya. 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 Es como un gorro que te cuesta hasta la flecha. Esos gorritos de acá. Esos gafas que te tapan hasta la frente. Un paso montaña. Claro. Ya. Ya. Listo. Ya mírate. Mírate, mírate, mírate. Ahí va. Vas a tener que hacer... ¡Milísimo! Más. 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 Mira para qué grabé. Tiene tela. La foto. La foto. Ya, encendalo. La foto con los del Quito. Más. Más. Dale chucha, cabrón. Más. Más. Un orgullo. Más. Ahora sí sonríes, ¿no? Ahora sí sonríes. 3, 1, 2, 3. Ahora sí son bien. ¡Tribuyo para mayorar!